Muy bien, ¿qué tal alumnos? Tienen ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. Ahí estamos trabajando con las diapositivas. Muy bien. Muy bien, esta clase entonces va dirigida, como vuelvo a repetir, para los alumnos del aula de quinto y sexto de primaria. Hemos venido trabajando todo lo referente al reino de los hongos. Hemos visto ciertas características principales que tienen los hongos con respecto a su celular, con respecto a su pared celular. Por respecto a su nutrición. Trabajamos también el filum cigomicota. Y ahora vamos a continuar estudiando el filum ascomicota. Y luego el filum vasidiumicota. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de filum ascomicota, entonces, estamos hablando de aquellos hongos que van a formar un asco. Ahí dice ascomicota. La terminación micota, vamos a resaltar. Micota significa o se puede interpretar como hongo. Por eso, cuando ustedes escuchen antimicóticos, estamos hablando de aquellas cremas que se utilizan para combatir los hongos que pueden estar afectando a los pies, los dedos, o a las axilas, por ejemplo. Entonces, micota o hongos que forman un asco. El asco es una estructura que contiene esporas, las cuales se denominan ascos poras. Bueno, vamos a ver por aquí. Cuando hablamos de ascomicotas, ¿qué organismos incluye? ¿De quién se habla, no? Cuando escuchamos de ese tema. Bueno, aquí en las ascomicotas, vamos a hablar de las levaduras. Entonces, podemos entender que la levadura es un tipo de ascomicota. Ahí está, levadura. Y aquí se observa la imagen. Aquí ustedes pueden observar las levaduras. Miren. Tienen la forma de un huevito, ¿no? Acá. Tenemos también los nindius, ¿no? Que son justamente ascomicotas que causan enfermedades en plantas, ¿no? En las plantas. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen se ve una hoja con estos síntomas, ¿ven? Por ejemplo, causada por un hongo. También se les conoce como los modos azulverdosos. También se les conoce como los modos rosados, pardos. Y causan putrefacción en los alimentos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que estos hongos van a causar problemas, daños en los alimentos. Podrían ocasionar pérdidas económicas. Es que la función de los hongos es descomponer la materia y ellos encuentran materia orgánica disponible y la descomponen porque ese es su proceso natural, esa es su función en los ecosistemas. Entonces, los hongos, ellos, como todo ser vivo, quieren comer, quieren vivir, quieren sobrevivir, quieren reproducirse, originar descendencia, como tú, como yo. Como cualquier persona en algún momento lo haría, ¿no? Entonces, sin embargo, por su estilo de vida de estas especies, ellos lo que hacen es justamente descomponer, ¿no? Los alimentos, materia orgánica, por ejemplo. Y de paso, ayuda mucho a los ecosistemas. Tenemos aquí también los llamados hongos, los hongos taza descomponedores, por la forma que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí se asemeja mucho a una tacita. Miren cómo acá pueden ver. ¿Sí? Estos hongos están, por ejemplo, fijados en este tronco. Ahí están, creciendo, miren. Muy bien. Tenemos aquí, acá también tenemos a las colmenillas. Y a un tipo de hongo que se usa en la alimentación, las llamadas trufas comestibles, como en la imagen que se está observando acá, donde estoy señalando. A ver, enseñolo con rojo. Tengo acá unas trufas, ¿no? Que se utiliza, se utiliza en la alimentación. Las trufas crecen en el suelo, enterradas, por ejemplo, ¿no? Dentro de la tierra. Ahí pueden estar, por ejemplo, las trufas. Entonces, cuando hablamos de las comicotas, estamos hablando de levaduras, mildius, los moa azul verdoso, los moa rosados, pardos, hongos tipo taza, ¿no? Los hongos taza descomponedores, los hongos conocidos como colmenillas y las trufas comestibles. En este film, vamos a estudiar una gran cantidad de especies, bueno, son 300 especies, con respecto a las levaduras. Cuando hablamos de levaduras, entonces estamos hablando de un hongo unicelular, que ya lo hemos visto anteriormente, antes lo hemos explicado, ¿no? Y este hongo unicelular se caracteriza por su reproducción. Tiene una reproducción que se le conoce como reproducción asexual por gemación. Aquí podemos observar la célula madre. El núcleo se divide, se forma un bulto, algo que ya se mencionó, creo, anteriormente. Ahí está, un bulto. Ya, ahí está, por ejemplo, ese bulto. Y ese bultito o protuberancia, ¿sí? Posteriormente se forma a partir de ahí una célula, ya que aquí se observa que en esta zona la membrana y la pared se hunde, se forma como una especie de cintura hasta que la membrana y las paredes se fusionan y se liberan dos células. Las hijas, ¿no? Entonces aquí, no confundir, por si acaso. Acá tenemos las dos células. Las dos células son hijas, las dos. Ya, ustedes deben confundir. Ahí está. Y esto es el proceso de la gemación. No olvidarse, porque puede ser una pregunta para su examen, ¿ya? Gemación. Es la forma como se reproducen de manera asexual las levaduras. Ahora, profesor, entonces las levaduras corresponden a los ascomicotas. Sí, es un tipo de ascomicotas, pero es un hongo unicelular, tomado solo por una célula, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, ya, aquí, unas imágenes tomadas con el microscopio electrónico. Por ejemplo, esta. Se observan aquí, miren, dos células pegaditas a punto de separarse. Esta es una gemación. Aquí también se observa, miren, la levadura. Y se observa, por ejemplo, aquí una protuberancia en forma de una yemita, un bulto. ¿Sí? Acá también, por ejemplo, esta tiene uno, dos, tres, ¿ven? O sea, estas imágenes han sido tomadas a levaduras que están realizando, entonces, una gemación. Una gemación para que pueda liberarse esta célula después, ¿no? Y formarse dos células hijas, ¿no? Muy bien. Como les digo, cada protuberancia, cada bulto, cada yema se va a desarrollar, va a crecer hasta convertirse en una nueva célula. Entonces, aquí, miren, la protuberancia es una nueva célula, ¿no? La célula pequeña. La grande también, por eso acá les estoy comentando, ¿no? Para evitar la confusión. Ese núcleo, ese núcleo se divide, se divide, genera dos núcleos y cada uno se convertirá posteriormente en una nueva célula. Ahora, ¿para qué se utilizan las levaduras? ¿En qué son empleadas? Miren, las levaduras, a nivel de su citoplasma, ellos realizan un proceso conocido como fermentación alcohólica. Es un bioproceso que ellas van a convertir durante este procedimiento por fermentación alcohólica. Entonces, las levaduras realizan ese proceso. A ver, un momento. Un momento. Un momento. Muy bien, fermentación alcohólica. Entonces, durante la fermentación alcohólica, ellas van a convertir la glucosa, la glucosa lo van a convertir a etanol o alcohol etílico. ¿Ya? Esto es lo que convierten las levaduras. Vamos a usar, a ver, se borró. Ahí está. La glucosa la convierten a etanol. ¿Sí? Claro que es una glucosa, una molécula de glucosa convertida a dos moléculas de etanol. ¿No? Pero acá para ustedes, que son alumnos de primaria, solamente lo trabajo así, glucosa convertida a etanol. Para que sea más sencillo y me puedan entender. Ahora, cuando hablamos de etanol, estamos hablando también del alcohol llamado etílico, ¿no? Alcohol etílico. Ahí está. Etanol o alcohol etílico. Bueno, pero también se va a producir aquí. Vamos a estudiarlo, vamos a resaltarlo por acá. Se va a producir, se va a liberar, se va a liberar dióxido de carbono, CO2. ¿Ya? Entonces las levaduras van a llevar a cabo ese proceso llamado fermentación alcohólica. La especie es la Saccholomice cerebicei, una especie de las levaduras que se conoce empleadas en la fermentación alcohólica. Bueno, o que realizan la fermentación alcohólica. ¿No? Bueno, la pregunta es, profesor, y con la fermentación alcohólica, ¿en qué se puede aplicar? ¿No? Es para elaboración de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, la panificación, elaboración del pan, por ejemplo, se emplea levaduras, se agrega a la masa y lo hincha, ¿no? Lo extiende a la masa. Bueno, ahí está, para que lo puedan copiar, pasamos a otra diapositiva. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Unos productos de la fermentación alcohólica. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Medidas alcohólicas, el pan. Es un producto usado, usando las levaduras agregadas a la masa. Y aquí tenemos la imagen al microscopio. Muy bien, entonces ahí tenemos la imagen al microscopio. Bien, acá podemos observar, ahí está la yema. Lo nombramos, para que se pueda reconocer la yema. Y esta yema, como les expliqué, va a originar a una nueva célula, a un nuevo individuo. Bueno, estas imágenes son tomadas con microscopio electrónico y podemos ya tener una idea más certera de lo que serían estas levaduras vistas al microscopio. O al menos observadas en su modo natural, ¿no? En su modo real. Ahí. Ahí está. Señalándose bien claro las yemas. Muy bien, continuamos. Los ascomicetes o ascomicetos o ascomicotas causan enfermedades. Causan la mayoría de las enfermedades. En enfermedades fungales o fúngicas, en plantas, en animales y también en el ser humano. Por ejemplo, por ejemplo, en las plantas, en las plantas, los hongos pueden causar pérdidas económicas en los cultivos. Por ejemplo, podemos ir acá al centeno. La planta del centeno se enferma a causa de un hongo. Y justamente esta enfermedad se le conoce como el cornezuelo, el cornezuelo del centeno, por ejemplo. Otro, por ejemplo, el mindiu de los frutos. Mindiu de los frutos o mindiu de las plantas de ornato, ¿no? Las plantas que son usadas para, para, o bueno, para embellecer, ¿no? Una sala o un jardín, por ejemplo. Entonces, el cornezuelo es un hongo parásito del género clavíceps. El número científico es clavíceps purpurea. Y justamente este hongo afecta a una gran medida de cereales y hierbas. Le gusta más molestar enfermar al centeno. Es lo que más le gusta a este, a este parásito, ascomicota. Acá podemos ver, por ejemplo, el centeno en la espiga. Vemos acá cómo crece como un clavito, como un cuernito. Ahí está, este es el hongo. Observen aquí, la flecha. Este es el hongo, el cornezuelo del centeno. Y aquí tenemos una fruta. Aquí tenemos una fruta. Y la uva, si se observa aquí. Y miren cómo están los síntomas, ¿no? Como arrugado en la cáscara. Entonces, difícil de comprar un fruto que esté, o que tenga esta enfermedad, ¿no? Ya no es apetecible adquirirlo. Y una imagen de este hongo vista al microscopio sería como la que estamos observando a continuación. Ahí están las cifas, miren. Por ejemplo, ahí están las cifas. Muy bien, pasamos a otra diapositiva. ¿Cómo es la reproducción asexual en los ascomicotas? La reproducción asexual en estos hongos es por formación de unas esporas. Esporas conocidas como conidias, o también se les llama conidios. Conidios que se van a formar en los ápices o en las puntas de otras hifas especializadas, conocidas como conidióforos. Hemos visto que los hongos presentan hifas, ¿no? Eso lo estudiamos en la clase pasada. Los conidios son esporas asexuales. Conidios, esporas asexuales. ¿Qué significa esporas asexuales? Que estas esporas se han desarrollado a partir de un proceso de reproducción, o que involucra un proceso de reproducción asexual. de reproducción asexual. Entonces, ¿cómo sería aquí en estas imágenes que estamos observando? Miren, esta es una imagen tomada en el microscopio electrónico. Acá tenemos las hifas. Y los conidios serían justamente, vamos a señalarlo, ahí se observa, esas estructuras de forma de unas pelotitas son los conidios. Estos son los conidios. Un momento, se han ponido otro colorcito más notable. Los conidios se desprenden para formar una nueva ifa, un nuevo hongo. Ahí están los conidios, señalado. Muy bien. Entonces, esa es una imagen tomada en el microscopio electrónico, y se observan los conidios. Los conidios son esporas desnudas. Son esporas desnudas. ¿Por qué esporas desnudas? Porque estas esporas no están cubiertas de alguna bolsa, no están cubiertas dentro de algún saco de esporas, como en el caso de los cigomicotas. Recordemos que las esporas se encuentran dentro de un esporangio. Veamos eso en los videos anteriores. En cambio, estas esporas están al descubierto. Y acá hay una imagen hecha a computadora. Acá se puede observar, miren, esta de color anaranjada o media rojiza con color morado. Acá, por ejemplo, señalamos también los conidios. Ahí, miren. Ahí tenemos los conidios. Nótese que los conidios están al descubierto. No están envueltos por ninguna estructura que los proteja. Ahí, ya. Ahí están los conidios, miren. Por este lado también podemos indicar. Miren, acá ven los conidios. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son los conidios. Acá también. Entonces, en los ápices o el extremo de estas cifras se están desarrollando estas esporas que son de origen asexual. Cada conidio cuando se desprende permite que crezca un nuevo hongo. Entonces, por ejemplo, aquí, miren. Si cayera un conidio, vamos a colocarle otro color aquí. A ver, un momento. Este es un conidio. Ese conidio ha caído, por ejemplo, en el suelo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que sucede es que a partir de ese conidio, de esa célula que es una célula pequeña, comenzará a crecer otra vez la ifa. ¿Ven? Miren. Entonces, cada espora conidio es una célula pequeña que al germinar comienza un proceso de desarrollo. Germina y la célula se duplica formando la ifa. Los conidios presentan muchos colores. Tienen colores, por ejemplo, como azul verdoso, verde, rosado, pardo. Tienen colores variados los conidios. Ahora, ¿cómo son las ifas de los ascomicota? Muy fácil de darse cuenta. Son de tipo septado o tabicado. Muy bien. Entonces, como podemos observar aquí en la figura, miren. Tenemos acá nuestra ifa. Y acá está el septo. Miren, ahí está. Es una imagen tomada en mi microscopio. Ahí tenemos unos septos. Acá también hay unos septos. Voy a señalarlos. Ahí hay un septo. Acá hay otro. Los septos. Y aquí en la imagen del lado derecho, también se observa. Ahí están los septos. Ahí está. Por ejemplo, acá hay un septo. También lo repito. Un septo. Acá hay otro septo. Aquí también hay otro septo. Ahí está. Ahora, la ifa entonces es de tipo septada. No olvidarse. Aquí. Es una imagen tomada en microscopio óptico. Y podemos observar la ifa septada. Esas rayitas se observan. Ahora lo voy a enseñar otra vez. También. Estos son los septos. Septos ó tabicas. Entonces, de tal manera que estas ifas tienen una estructura de tipo pluricelular. En cada espacio, en cada lugar, hay una célula. Muy bien. ¿Cuáles son los conidios? Ya miren, acá está. Ojo. Ahí. Sí, está un conidio encima de otro. Por ejemplo, podemos ahí indicar, para que se entienda, los conidios. Sí. 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 Muy bien. Entonces, ahí están los conidios, están los septos, la ifa septada, autabicada. Estas son imágenes tomadas con microscopio óptico. Ese convencional que hemos visto, de repente, en unos laboratorios. ¿No? Ahí están. Los hongos, las comicotas, pueden formar estructuras macroscópicas, como la que están observando en la imagen. Aquí, por ejemplo. Y este hongo se puede desarrollar fijado sobre un tronco. Por ejemplo, como ven acá. Acá está el tronco, acá está el hongo. Y lo que observamos aquí se denomina ascocarpo. Esta es una estructura observable. Se puede encontrar sin de vista. Lo podemos observar. Y se le llama ascocarpo. El ascocarpo es la parte comestible. Es lo que se logra o se puede consumir. Se puede comer de estos hongos. Entonces, los hongos ascómicos, vamos a encontrar hongos que sí pueden ser usados en la alimentación. Como el caso de las trufas. Entonces, esto es el ascocarpo. Ahora, acá en esta imagen, solamente referencial, miren, las paredes de esto que parece una copa. Vamos a llevarlo al microscopio y vamos a observar estas hifas. Miren. Y dentro de estas hifas veo unas esporas. ¿Lo ven? Estas esporitas que están dentro de estas bolsitas. miren acá y acá también. Estoy señalando. Estas esporas se denominan ascosporas. ¿Ya? Ahí. Ascosporas. Ahí está. Ahora, estas esporas son esporas que provienen de una reproducción ya de origen sexual. Es diferente a lo que hemos estado viendo, ¿no? El conidio es una espora de origen asexual. En cambio, estas acosporas son esporas que se forman durante un proceso de reproducción sexual. El proceso en sitio todavía no lo vamos a ver. Ustedes ya están en quinto y sexto de primaria. Pero ya tienen la idea de que en esas paredes del ajo carpo o cuerpo carnoso que también se le denomina, ¿no? Vamos a observar aquí que al microscopio las ifas vienen acá alargaditas y acá en el extremo tienen unas bolitas verdes, la serie de color verde, la serie de color rosado que se llaman ascosporas. Pero estas ascosporas no están desnudas, se encuentran dentro de un paquete que aquí se puede observar como una bolsa, miren, acá por ejemplo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no se ve el otro pero hay ocho y ellos se encuentran dentro de una bolsita. Esa bolsita se llama asco. ¿Ya? Por ejemplo, acá se ve, miren, acá está claro, en esta imagen, en esta parte, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ascosporas y están dentro de una bolsita y acá se ve incluso transparente de la puntita de la bolsita. ¿Ya? A esa bolsita se le llama asco, aquí, y dentro de ese asco, dentro de ese asco se forman las ascosporas. Por esa razón es que a estos hongos se les llama ascomicotas porque forman ascos y las ascosporas son esporas de origen, ¿qué cosa? Origen sexual. Muy bien, continuamos. Aquí, por ejemplo, podemos observar aquí se ve las morillas que es un tipo de ascomicota que también se le conoce como colmenillas, se le llama cagarrias, se le llama murgoles y son hongos comestibles, ¿no? Son hongos comestibles. Pueden comer. El aspecto que presentan es un aspecto reticulado, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Es un aspecto reticulado como una red de tubitos, ¿sí? Este es el ajo carpo, es la parte comestible, es lo que se puede consumir, lo que se come, ¿sí? Aquí se puede observar. Entonces, estos serían el caso de los morillas, colmenillas, también se le conoce, ¿no? Y se usa en la alimentación. Bueno, tenemos ahora el otro filum, que es el filum basiliomicota, hongos que forman un basilio, ¿no? Los hongos que forman un basilio. Y aquí tenemos los hongos quizás para ustedes más conocidos, que de repente lo han visto en el parque, lo han visto en el jardín de su casa o por la calle, ¿sí? El filum basiliomicota, aquí vamos a encontrar aquellos hongos, los más grandes, los más familiarizados, lo que ustedes han observado, y se les conoce como setas, se les conoce como hongos repisas, por ejemplo, en este caso. Un momento. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí en esta imagen, tenemos un tronco, o tenemos un árbol, el tronco de un árbol, y acá tenemos los hongos que están pegados al tronco como una repisa, ¿sí? Como una repisa, por eso se le llama hongo repisa. Las setas, bueno, estas son las setas, por ejemplo acá, lo que estoy señalando, el rojo, este hongo rojito con blanco, y este hongo de la imagen inferior. Son las setas, por ejemplo, ¿no? Tenemos también los vejines, también se le llama vejines, hongos clava, también se le llama sombrero de brujas a estos hongos, sombrero de brujas. También se les conoce como las amanitas, como en el caso de estos hongos, cuya cabeza tiene color, o tiene color este, rojo con puntos blancos, o la parte del sombrero, rojo con puntos blancos, por ejemplo, son las amanitas, que son hongos venenosos, correcto, entonces aquí tenemos a los hongos que se les conoce pues como setas, se les conoce como hongo repisa, vejines, también se le llama falo hediondos, hongos clava, hongos repisa, amanitas, y también tenemos acá pues el caso de los champiñones, ¿no? Los champiñones, que seguramente ustedes lo han consumido en la pizza, lo han consumido de repente en el chifa, ¿no? Los champiñones, por ejemplo, que lo vamos a describir, ahí está. Los vacidomicetos, al igual que sus otros film, podríamos decir pues hermanos, primos hermanos, estos también intervienen en los procesos de la descomposición de la materia orgánica para ser convertido en materia inorgánica y así se pueda reciclar la materia, ¿no? De tal manera que al descomponer la materia orgánica se obtendrán nutrientes que servirán de alimento para ser absorbido para, bueno, para ser absorbido por las plantas. Muy bien, los vacidomicetos, alumnos, también pueden causar enfermedades en las plantas. Por ejemplo, tenemos la roya del trigo, ¿sí? Donde se puede observar, por ejemplo, aquí en la hoja de esta, de ese cultivo del trigo, miren cómo están los honguitos, ¿sí? Causando estos síntomas, están enfermando las plantas y el trigo ya no se desarrolla de manera adecuada. Otras enfermedades en las plantas como el carbón del maíz, ¿no? Acá se ve en la mazorca, aparecen estos hongos vacidomicetos que justamente si ustedes se dan cuenta parecen como, o da la apariencia de un carbón, ¿no? Como un carbón, ¿cierto? Miren, parecen unos carbones que están desarrollándose en la mazorca del maíz. Entonces, causan problemas a estos cultivos que son justamente de interés agronómico, ¿no? O de interés en agronomía, o un interés en alimentación, por ejemplo, en productos necesarios para el ser humano. Bueno, hasta aquí nos hemos quedado, alumnos, con esta clase, ¿ya? Luego vamos a continuar, espero les haya gustado. Hasta la próxima clase. Que tengan ustedes muy buenas tardes y ya les estaré enviando las diapositivas para que puedan escribir en su cuaderno y tener las imágenes. Nos vemos, cubriense. Gracias. Gracias. Gracias.